Hoy les voy a contar una de las crónicas más extrañas de la Bogotá santafereña. Era la noche del 9 de marzo de 1687, hace mucho más de tres siglos. Los bogotanos se acostaron temprano como siempre. De pronto, a las 10 de la noche, cuando la ciudad entera dormía, comenzó un estruendoso ruido que los despertó a todos. El ruido se hacía peor a cada segundo que pasaba. Y en menos de lo que canta un gallo, estaban todos en la calle, muertos de pánico. Habían dejado las casas completamente desocupadas. Algunos salieron en camisón, así le llamaban entonces a la pijama. Otros tuvieron tiempo de vestirse, pero hubo otros que el ruido los cogió en cueros. Y así tuvieron que salir a la calle. Todos se preguntaban aterrados, bueno, ¿y qué está pasando? ¿De dónde sale este ruido tan horrible? Y como siempre ocurre, cuando hay confusión, cada uno daba su propia opinión sin tener la más remota idea sobre lo que estaba sucediendo. Los más pesimistas, que nunca faltan, decían que había llegado el juicio final. Y para remate era de noche cuando los miedos se acentúan. Comienzan entonces a recorrer las calles, llamando al arrepentimiento y al perdón. Se arrodillaban y daban alaridos de pavor. La mayoría estaba que moría de pánico. Y hasta los menos creyentes se encomendaban a todos los santos que alguna vez habían oído apenas nombrar. A pesar del terror y de tanto rezar, nadie se atrevía a entrar a una iglesia. Creían que se les iba a desplomar encima espachurrándolos a todos. Pero también había una ínfima minoría de incrédulos que sobraditos pontificaban que se trataba de un fenómeno natural y que sería pasajero. Y de paso parecían divertirse con el pánico que se había desatado. A los vecinos del barrio de Santa Bárbara, que quedaba entre la Candelaria y las Cruces, se les metió que el ruido nacía allí. Y salieron despavoridos a refugiarse en el barrio de Las Nieves. Cuando iban hacia allá, se encontraron con los vecinos de Las Nieves que también creían que el ruido salía debajo de ellos. Y buscaban hacia dónde ir. Pero nadie sabía hacia dónde podía dirigirse. Esos son de los que sabemos. Pero en todos los barrios debía estar pasando exactamente lo mismo. La locura era general. La gente solo atinaba a arrodillarse en todos lados para invocar la protección de Dios. Y como cada loco andaba con su tema, el presidente del reino decía que estaban siendo invadidos por un ejército enemigo muy poderoso. Y que ese ruido era la cantidad de armas, los caballos y la artillería. Decidido a hacerle frente al supuesto y muy poderoso invasor, convocó a todos sus hombres. Y ni siquiera completó una docena dispuestos a pelear en contra del desconocido usurpador. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué papelón! El ruido fue narrado por dos cronistas. Uno dijo que duró unos terribles 15 minutos mientras el otro afirmó que se mantuvo durante una aterradora media hora. Enseguida se esparce un fuerte olor a azufre por toda la ciudad. La gente estaba ahora aún más aterrorizada porque ahora sí estaban convencidos de que era el mismísimo Satanás que se paseaba amenazador por toda Santa Fe. Y todos pensaban en qué daño podría hacerle. La supuesta presencia del demonio confirma la fe de los creyentes y acabó con las dudas de los incrédulos que se quedaron con la sonrisa congelada y se les acabó la burlita. El ruido ocurrió un domingo en la noche. Al día siguiente, aquel lunes, fue el más ocupado en toda la historia de Santa Fe para los curas. Pues las iglesias se llenaron como nunca antes de feligreses, ávidos de confesiones, misas y plegarias. Al menos sirvió para que todos los vecinos se perdonaran los unos a los otros. Pero lo cierto es que nunca se supo el origen de aquel tremendo ruido. Que pasado el tiempo terminó por convertirse en anécdota. Y de ahí viene ese dicho santafereño que fue muy popular que dice ¡Uy! ¡Eso es del tiempo del ruido! Para referirse a aquellas cosas lejanas y bastante confusas. Debo decirte que este hecho solo fue registrado por dos cronistas, dos jesuitas, 50 y 60 años después de ocurridos los hechos. Uno de ellos nunca viajó al nuevo mundo. Pero regresando a nuestra época, en 2007, dos astrónomos que analizaron hipótesis distintas sobre este fenómeno, dijeron que el evento pudo ser causado por la entrada de un pequeño asteroide al planeta Tierra, que al final se desintegró causando ese gran ruido. Si bien el supuesto meteoroide podría explicar solo en parte lo ocurrido, nadie vio la gran luminosidad que es usual en estos casos, ni las explosiones. Nadie reportó la aparición de meteoritos en el suelo. Y finalmente, ningún fenómeno de estos genera explosiones que duren tanto como 15 minutos y mucho menos una media hora. ¿Qué piensas tú de la teoría del asteroide? ¿Y tú qué piensas? ¿Y a qué crees que se debió este ruido? ¿Qué harías si esta noche, en el sitio donde tú vives, se origina un ruidajo como este? ¡Uy! Yo francamente no quiero ni pensarlo. Si bien la mayoría no somos expertos, tengo derecho a opinar. A mí de veras me parece que es un gran misterio y es posible que nunca se sepa qué pasó. O tal vez sí, porque la ciencia avanza tanto que es difícil afirmar que algo es imposible. Pero sí queremos saber qué piensas tú de esto. Es posible que hasta tengas tu propia teoría. Ahora, cuéntanos, bueno amigos, con la sensación de pánico que se generó en Bogotá durante la noche de ese gran ruido, te invito a que hagas clic en la bolita del centro para que te suscribas, si es que aún no lo has hecho. ¡Ah! Y compártelo con todos tus amigos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!